Bien, voy a saludar al doctor Jorge Acosta, analista político, con él vamos a hablar sobre la coyuntura política. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos en este miércoles aquí, mitad de semana. Buenos días, te saludo con la mayor atención a usted y a su importante audiencia. Gracias por su invitación. Gracias, doctor. Doctor, bueno, me gustaría empezar esta entrevista. Yo al inicio del programa comentaba el anuncio que hizo ayer el presidente de la república de haber cumplido con entregar quince mil viviendas a los ecuatorianos de escasos recursos económicos. Estamos ya en el año y medio de gobierno del presidente Lazo, dieciocho meses creo que se cumplen mañana o pasado mañana, pero en todo caso, él anunció en campaña que iba a entregar doscientas mil viviendas. Cuando habla de doscientas mil viviendas y si llevamos año y medio en el poder, él debió haber entregado hasta este momento setenta y cinco mil viviendas. Eso representa a los que ha entregado hasta ahora, tal vez el ocho por ciento. Otra promesa incumplida. Bienvenido. Bueno, sí, ya nos tiene acostumbrado a sus a sus falsedades, el señor de la república, ¿no es cierto? Siempre él ha dicho con magnificencia que es una cosa que va a hacer otra, que va a entregar tanto de fondos, etcétera, etcétera, pero nunca se ve ni los fondos ni las obras, ¿no es cierto? Habría que ver en qué estado están esas quince mil viviendas, que como usted bien anota, no son ni el ocho por ciento de lo que ofreció en campaña. Pese a que el tribunal, pese a que el consejo electoral en la petición de formularios, en la negativa, a esa petición, dice que no se puede calcular el incumplimiento porque faltan todavía para cumplir cuatro años. Un disparate que ninguno de nosotros se ha tragado, por supuesto. Pero repito, es una más de las mentiras de este gobierno sostenidas entre ellos, porque entre ellos nomás se creen. Nosotros no les creemos absolutamente nada. Son mentirosos. Claro. Ahora, conversaba también en esta mañana, hace pocos minutos, con Paulina Recalde. Hay una nueva encuesta que al presidente lo ubica con un doce por ciento de aceptación. Y le preguntaba a Paulina, le digo, tal vez hay otro expresidente que lo supere con esa aceptación, me dice que es el único. Esto es de verdad que esto sí es terrible, porque Moreno terminó con esa aceptación, pero en cuatro años. Así es, así es. ¿Sabe qué se le está costando el audio? No, no le oigo. Ah, no me escucha a veces, pero yo le escucho bien. A veces no. A veces no. Ahorita no le escuché más que la el comienzo de la pregunta. Ah, bueno, yo le decía que el presidente Guillermo Lazo tiene el doce por ciento en este momento de aceptación a a su gestión. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lazo es el presidente que va en primer lugar, creo, en la historia de todos los presidentes del país. Ni Moreno terminó con esa calificación, terminó los cuatro años con esa calificación, pero no a los dieciocho meses de gobierno. Claro, es que lo que pasa es que este gobierno, su titular, su vicepresidente, su argolla, la que está en Carón de Led y en ciertos ministerios, se han esmerado por hacer las cosas mal, por ser indiferentes, por ser incompetentes. Se han esmerado en mentirle a la población. Fíjese, en seguridad, ¿qué es lo que nos dicen? Que todo está absolutamente controlado, que hay paz en el país y que la policía está dando protección a todos los ciudadanos ecuatorianos y que además de eso, el problema de las cárceles está superado porque ya se ha tumbado el pabellón diplomático en la penitenciaría del litoral y el resto, la Senaín con sus efectivos, ya tiene controlada la situación. Ese mismo día que ellos hacen esos anuncios, hay otra masacre. Es decir, usted encuentra mentiras dentro y fuera de las cárceles. El sicariato sigue bramando aquí. La delincuencia nos sigue arrinconados. Todavía no hay, hasta este momento, medicinas en los hospitales. Están pagando los sueldos con las justas. La caja fiscal está absolutamente angustiada. No hay trabajo, no hay trabajo. Únicamente nos dan ciertos premios consuelos como esto de las famosas quince mil casas que entregan las escrituras a la gente solamente que se le ve en la imagen de los medios de comunicación. El resto que esperen los trámites y que espere que sean terminadas esas quince mil viviendas. Esas quince mil viviendas hay que terminarlas. Hay que terminarlas. Que las quince mil viviendas. Claro. Solamente sirve para la la imagen de la solamente para el marketing y para tratar de curar una caída de imagen del gobierno. Todo es eso. Tenemos una interrupción en la señal del doctor Jorge Acosta. Es lamentable. A veces el internet se vuelve intermitente. Vamos a ver si logramos recuperar la señal para poder continuar este diálogo con el doctor Jorge Acosta. Él es analista político. Es importante tener el criterio de personas como el doctor Jorge Acosta. Doctor, se nos fue la señal. Estaba usted justamente exponiendo la última pregunta y se nos cortó. Sí, le decía, le decía que la solución para el señor Lazo a los acuciantes problemas, por ejemplo, esto de las masacres, esto de la inseguridad, es tumbar un bien inmueble. Usted tiene ahí que derrocó el pabellón diplomático de la penitenciaría del litoral. Acabó con eso las masacres. Recuperó por lo menos el control, el control del resto de pabellón, de ese centro de la ciudad. No digo de todo el país, porque no lo puede hacer. Su inteligencia no funciona. Por ahí tiene un bozalón que lo único sabe, que sabe decir es, hay que cuidar a esto porque es la estrategia. No dice absolutamente nada más. No, no advierte que van a haber problemas de nada, etcétera. Todo en el gobierno es reactivo. No se anticipan a nada. No son preventivos. Los ciudadanos, a la buena de Dios. No hay una planificación, doctor. De nada. Vaya a ver usted aquí, al menos en Quito, las colas, las colas impresionantes que hay cuando llaman a un puesto de recepcionista, o a un puesto de mesero, o a un puesto de cocinero. Son largas y largas y largas colas, porque no hay trabajo. No hay trabajo. Usted ha visto acción, ¿cómo se ha incrementado? En inmigración formal e informal, inclusive arriesgando la vida en semejantes condiciones de recurso del viaje desde aquí hasta los Estados Unidos. Por lo que usted nos dice, este país para el presidente Guillermo Lazo funciona al garete. Se nos fue. No sé si sale, si me está escuchando, doctora Costa, y vuelve a entrar para ver si mejoramos la señal. Se nos está cortando. Ojalá podamos recuperar nuevamente la señal. Lo voy a llamar por teléfono, me contesta la llamada, y continuamos con este diálogo, diálogo importante para nosotros y para la audiencia, tener al doctor Jorge Acosta por la vía telefónica, ya no telemática. Vamos a la llamada. Bueno, vamos a intentar tenerlo al doctor Acosta. Ahí nos vamos a quedar con el doctor Acosta. Nos vamos a quedar con el doctor Acosta para irnos por esta vía, por la telefónica. Bueno, me confirma Jorge si ya estamos listos para empezar este diálogo, ya esta vez por la vía telefónica, no telemática. Lamentablemente así es la tecnología, a veces no falla. Y me disculpan, ¿no? Porque estos problemas ocurren en las mejores familias. Doctor, ahí lo escucho perfecto, perfecto. Ahora sí vamos a plantear la pregunta cuando usted justamente estaba respondiendo, yo le decía que este país, este gobierno lo hace funcionar al garete, sin plan. Ayer escuchaba, no escuchaba, estaba leyendo, perdón, la parte que el presidente anunciaba justamente de un sistema integrado de cámaras de seguridad en las cárceles, con inteligencia artificial. Yo no sé de dónde sale esa inteligencia artificial. Ojalá funcione. Yo le deseo que funcione ese tema de integrado de cámaras de seguridad de los treinta y cuatro centros penitenciarios del país. Doctor. Sí, bueno, yo también, yo también deseo fervientemente que eso funcione, porque yo no creo que haya un ecuatoriano, uno solo, que quiera que sigan las matanzas, las masacres, el tráfico de sus pacientes dentro de las cárceles, el ingreso de proyectiles, el ingreso de armas, a vista y paciencia de todos los que están encargados de cuidar. Inclusive muchas veces con colaboración de ellos, se da visto, que se han detenido a policías ingresando proyectiles a esa, a la cárcel, ¿cierto? La única explicación es que la gente encargada del cuidado es la que colabora en estos ilícitos. Ahora bien, me parece bien, ojalá se cumpla la instalación de cámaras de alta tecnología y que no sea solamente un anuncio, pero, pero, por más alta tecnología que sea, es necesario que personas de carne y hueso manejen esos aparatos, manejen esos instrumentos de esa tecnología. Entonces, tienen que colocar a personas debidamente preparadas, debidamente instruidas, carentes, bien pagadas, carentes de contactos con las mafias que manejan el negocio interno de las cárceles, tienen que cuidarles para que no sucumban a las tentaciones monetarias o de seguridad, porque les pueden amenazar, a fin de que manipulen de alguna manera o dirijan de alguna manera las cámaras a otros ángulos y sea invructuoso el trabajo y la inversión que en ello ha de haberse hecho. Hay que cuidar siempre el factor humano, que puede ser muy impredecible, impredecible. Usted puede tener la mejor computadora, pero también usted le puede ordenar como técnico, le puede ordenar que haga lo que usted quiere. Claro. Hay que preparar a la gente y utilizar a la mejor gente. Capacita. Al contrario, todo seguirá y entrando en cuanto a ese rubro de seguridad. Claro, doctor, este, bueno, en este gobierno ha pasado de todo, ¿no? Yo creo que es, este gobierno bate récord en todo. Ver que dentro de la policía se llevan las pistolas y dentro de las bases militares desaparecen los fusiles. Si se pierde un arma en la policía, asesinan a una mujer dentro de una escuela de policía, y se pierden las armas en los cuarteles militares, si ellos son los encargados de darnos, de darnos la seguridad en este país, ya en quién más podemos, este, nosotros confiar, pues, doctor. O sea, si en las, en las autoridades, en las instituciones que nos, se encargan de darnos la seguridad, ocurre esto, y cada día salen más sorpresas, y tal vez debe haber otras cosas que no nos enteramos. Claro, vea, vea, yo, 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 yo por eso es lo que insisto en que las instituciones o o las tecnologías no son las malas. Las malas son las personas que ponen a cargo de ellas, por interés de que se siga haciendo el negocio, por interés de mantener el estatus quo, por interés de distracción, mientras ocurren otras cosas mucho más grandes, económicamente hablando aquí en este país, ¿no es cierto? Por eso ponen cierto tipo de gentes ahí, para que la vista se agorda. Efectivamente, de la policía, sí, sí, usted lo dice con razón, han desaparecido más de 150 armas, lo hemos visto por los medios de comunicación, con información debidamente sustentada, ¿no es cierto? Claro. Acaba de desaparecer 12 AK-47, AK-47 de una base de la Armada Nacional. Ese es para caerse de espaldas, si saben ustedes lo que es un AK-47, es un arma que puede causar gravísimos desagos en las cosas y en las personas. Y eso, esa desaparición, no es que para, no es que lo hacen para que esté guardadito en una casa fuerte, o para que los pillos no se apoderen de ellos, no, 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 no. Eso va a las manos de los sicarios, a las manos de los delincuentes. Y tenga la seguridad de que con esas armas estarán victimando, habrán victimado y victimiarán un montón de personas. La gente que se sustrae eso, y la gente que no les da cuidado debidamente, son corresponsables a mi juicio de lo que con ellas sucede. Si una de esas armas es encontrada dentro de las cárteres, y con ellas se ha victimado a los presos, con ellas se ha producido una masacre, esas personas encargadas del cuidado deben ser procesadas del mismo tenor que lo deben ser las personas que accionan los gatillos. Es un problema de personas. Hay que hacer una limpieza total de recursos humanos y poner, repito, gente bien pagada. Desgraciadamente, aquí en el país, todos los recursos que tienen que venir para seguridad, que tienen para venir para educación, para salud, etcétera, 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 no existen o son magros. Son pocos. ¿Por qué razón? Porque todo está concentrándose en el exterior para qué? En un gran cepo. Para que los papeles de la deuda suban y beneficien a los tenedores de esa deuda externa. Que todos sabemos quiénes son, pues es cierto, la mayoría son de gente de la banca. La mayoría de los papeles. Ellos son los beneficiarios, estos tenedores de la deuda externa. Ellos. Y nadie más que este sector de la economía reeditando, pero de otra manera, el congelamiento bancario de chiste de fundación que se, que se, que ocurrió en tiempo de Yamil Maguas, con la colaboración y participación del mismo señor Lazo y del Banco de Guayaquil. Quienes, asimismo, se beneficiaron todos los banqueros que compraron los certificados de depósito reprogramados, compraron al 30, al 40 por ciento, y le clavaron toda esa basura a la corporación financiera nacional, ¿a cómo? Al ciento por ciento, ganándose entre sesenta y setenta por ciento de esos papeles. Así se han hecho las grandes, las grandes fortunas. Y eso que está ocurriendo ahora. Entonces, nosotros tenemos que exigir que se ponga gente adecuada a manejar las instituciones, a ver, educación, seguridad, trabajo, etcétera, etcétera. Doctor, doctor, ¿por qué? ¿Dónde genera trabajo? ¿Por qué? Porque las autoridades de trabajo, las del Ministerio del Trabajo, van a calentar el asiento y a revisar cada fin de mes cuánto les han depositado en la cuenta corriente por concepto de sueldo. Los ministros no están firmando nada, ni en obra pública, ni en nada. Tienen prohibido firmar contratos. Imagínense. ¿Por qué tantas irregularidades en las instituciones encargadas de seguridad del Estado e instituciones públicas en estos últimos años, doctor? Es que lo que pasa es que esta gente ha venido con gran reachatada. Entonces, por eso encuentra gente que inclusive está fuera del gobierno, por ahí algún adhonoren, porque estos adhonoren han sido una plaga para el país, una real plaga para el país en este último término. Me encuentra un ex adhonoren y a un asambleísta de alto coturno de creo, de estos involucrados o por lo menos mencionados en la venta millonaria, porque es millonaria de cargos. Por eso hemos visto denuncias en el Ministerio de Cultura, en Pecho Ecuador, en las aduanas, ¿no es cierto? Entonces, estas grandes rechazadas provocan que esta gente que disfrutó mucho de esa época infame de cuando gobernó la democracia popular como Aguas, se reedite con otras técnicas y otros factores, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Y todo el mundo está dedicado a lo que se hace, como sea, como sea. De allí que las distinciones no funcionan, no nos sirven a los ecuatorianos y además de eso, merman dramáticamente los recursos. Fíjense, hubo el problema ese entre este señor, este asambleísta Villavicencio y un señor que dicen que está en una piscina en Miami, un señor X, en el aeropuerto. Obviamente la fiscalía no formuló cargos porque ahí no había absolutamente nada, más que un susto del denunciante porque tuvo que mirarlo frente a frente a uno de sus atacados, ¿no? Ahí vimos que no ha sido tan tan valiente, no ha sido tan bravo el toro, ¿cierto? Eso es lo que sucedió. Pero para insultar, sí. ¿Qué es lo que ha sabido ocurrir? Ha sabido ocurrir que este señor, que este señor al que hizo el problema de la licencia, ha formado parte de los amigos de confianza en este gobierno que están enquistados en el sector deléctrico, pues. Lo denunció el señor Buscán. A palabra viva y con fotografía. En este gobierno, ¿qué ha pasado en el asunto de Estrada? La fiscalía acaba de lograr la prisión de 25 gentes de la país. Ah, no ha sido culpa de Correa, ¿no? ¿A Correa lo culpaban? En este gobierno. ¿A Correa lo culpaban? Bueno, le decían que él es el que había comprado sus radares chinos, que no servían para nada, que ha desmantelado, que no tienen los helicópteros porque los que habían se han caído. ¿Y también culpaban del atentado al radar a Correa? De todo lo culpaban. Decían que el narcotráfico había atentado narcotráfico permitido por Correa. Eso decían las noticias tanto de redes, cuanto de los medios tradicionales de comunicación. Es como las matarse en las cárceles que lo culpan a Correa. Por culpa de Correa están aquí estas bandas criminales, estos carteles. Ellos son los que hacen estas cosas. Fíjate, Correa no está aquí desde hace cinco, seis años. No, pues, y las matanzas en las cárceles también se las atribuían a Correa. Por favor, en sí me decían que para, por motivos de extranjero, por motivos de tapar las elecciones de tal parte, las elecciones de la asamblea, etcétera, etcétera, se producían las masacres, las cárceles. Es una estupidez monumental que solo busca tapar culpando a otros, el mal manejo del cuadro. Claro. Es terrible, ¿no? Escuchar tantos disparates en estos años. Pero estas cosas que venimos escuchando no es de ahora, no es de hace un año, ocho meses. Esto ya lo escuchamos desde hace cinco años, ocho meses. Es que el manejo, es que el manejo es idéntico, porque es un co-gobierno. Y no es que hay gente, no hay que, no es que hay gente en el gobierno, gente coraísta que se ha metido ahí. No, 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 no. Hay funcionarios del gobierno de Moreno. Hay que hacer una diferenciación, ¿no? Son funcionarios que trabajaron en la época de Moreno, quienes están siendo llamados ante la inexistencia de un equipo que apoya al gobierno en hacer las cosas bien. No saben para dónde va la balsa. Correcto. No saben de qué se trata. Por eso han llamado del tiempo de Moreno a algunos técnicos y algunos políticos. porque el gobierno realmente no sabe dónde está parado. Usted ve seguridad titularizada por quién? Por un señor Ordóñez. ¿Qué sabe ese señor de pájaros peñados? No saben seguridad. Me gustaría, me gustaría escucharlo al señor Ordóñez, que es el secretario de inteligencia del Estado. Dar una charla de seguridad, pero, pero ante un escenario, ¿no? En una universidad que lo invite, a ver, ¿qué expone el señor este Ordóñez? Porque en realidad el señor no conoce. El secretario de tiempo infame para los oyentes. Sí, pero es que me gustaría escucharlo para ver y calificar a ver si en realidad el presidente se equivocó o no, porque mucha gente puede decir que nosotros se la dedicamos al presidente, aunque algunos nos tildan de todo, ¿no? El señor Villavicencio se ha tomado la molestia de insultarnos, hace pocos días nos insultó, porque a él le molesta cuando nosotros entrevistamos a alguien que pronto le dice las verdades. Es que lo que pasa, lo que pasa es que lo único que saben hacer es echar basura a quienes no, 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 no les acompañan tapando o tapiñando las ineptitudes de este gobierno. Fíjese, después hay ministros de interior a Capitán Zapato, como una persona, yo sé, que es una buena persona, que tiene muchas amistades en el mundo de la farándula, que es muy social, que fue un buen comunicador de la Policía Nacional y que era campeón para pintar corazones rojos, perdón, corazones azules. En la carretera. En las casadas donde había muerto algún peatón producto de los accidentes de tancas. ¿Qué sabe hacer el Capitán Zapato a parte de eso? O estará comprando pintura roja para hacer corazones azules de los sitios de los, de las masacres y de los asesinatos del sicariato. Doctor, ¿cuál fue el grado al que llegó el Capitán, el ministro Zapata? Me parece que fue al teniente coronel, sino que como coloquial y socialmente, mediáticamente le conocía como el Capi Zapata, se quedó con ese mote. El Capi Zapata, el policía bonachón, el amigo del ciudadano, el que pinta los corazoncitos, el que trae los artistas para que canten y se divierta a la población, etcétera. Este es el Capi Zapata que ahora es ministro del interior. Ministro del interior. ¿Qué cosas, no? ¿Cuáles son las causas de la descomposición social que vive este país, doctor? La inestitud gubernamental, el hambre atrasada, la indiferencia del gobernante hacia las necesidades de sus gobernados, la creencia de que el pueblo puertoriano tiene que soportar absolutamente todos y cada uno de los distantes del gobernante y de sus funcionarios, y la impreparación más la gran cantidad de interés económico y político que hay en las personas o las inscripciones que deben realizar la fiscalización. ¿Por dónde usted vaya? Si usted va a la asamblea, ¿qué es lo que encuentra ahí? Esa sí es una comisión de archivo de las denuncias. ¿Qué pasó con esto de los Paisers del presidente de la república? Pandora Paisers. Le taparon. El señor que les insulta a ustedes, ¿qué hizo? Hizo un hueso y le echó estiércol encima. Claro. El mismo estiércol que le quiere echar a usted. Obviamente no debemos dejarnos echar la basura encima. Doctor. No hay que permitirles a esta gente. Pero lo que llama la atención de esta persona a la cual usted se refiere es que lo hemos visto a él que habla de la libertad de expresión, ¿no? Sí. La predica, pero cuando le toca practicarla, se destapa insultándonos como que solamente él tiene el derecho a la libertad de expresión. Es que ese es el problema de este tipo de gente y de este tipo de instituciones que son gremiales, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablan, pero muy bonito de la libertad de expresión. Se enojan cuando se refieren a alguno de sus amigos y o asociados, ¿no? Ajá. Pero o se ponen a insultar en contra de alguien cuya opinión no les gusta o en su defecto callan. Claro. ¿Ha oído usted a algún gremio de periodistas, a cualquier gremio, incluyendo Fundamedios, que haya dicho por qué razón se le tilda de cloaca con antena al programa de Jaime? ¿No? ¿No? Nadie. Nadie ha dicho nada. Lo mismo ocurre con los insultos a Alexis... Moncayo. Alexis Moncayo, etcétera, etcétera. Los únicos que nos hemos solidarizado por estos insultos hemos sido los ciudadanos comunes y comienzos. Nadie más lo ha hecho. Nadie más lo ha hecho. El resto de gente se solaza. Se solaza. Especialmente los medios tradicionales que le dan más pábulo a estas gentes que hacen el desprestigio de la no profesión de periodistas. Bueno, es que la mayoría de ellos también compró el título, pues no son periodistas formados y forjados. Doctor, con esta prensa que tenemos en este país, ¿a dónde va Ecuador? Porque si hacemos un análisis de los contenidos que se publican en algunos medios, no quiero generalizar y tampoco voy a dar nombres para que nadie se sienta ofendido. Aunque seguramente alguien por ahí saldrá a insultarme. Pero bueno, ya creo que me he bañado con aceite y todo me resbala. ¿Qué futuro podemos esperar en este país? Si casi que la prensa quiere imponer a quien tiene que gobernar, ¿no? Aunque no tienen el peso que tenían en algún momento. Recuerdo yo hace algunos años cuando ganaba Agdalá Bucarán a Jaime Nebot en el año 97, me parece. Yo trabajaba en ese tiempo en una radio importante de acá de Guayaquil. Y llegó el dueño de la radio y me dijo, ábreme los micrófonos. Y comenzó a decir que quien había ganado las elecciones era Jaime Nebot. O sea, contra todo, ¿no? Te quieren imponer al que debe estar ejerciendo el poder. Lo mismo está pasando ahora, pero ahora están disminuidos porque ya tienen los medios digitales. Así es. Ellos recordarán que cuando había solo los tres poderes del Estado decían que son el cuarto poder, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en la práctica sí lo es. Porque en la historia de este país y hasta recientemente, ellos ponían y derrocaban gobiernos. Fue Teleamazonas quien hacía el llamado para, y viabilizó prácticamente el deslocamiento de Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Sí, recuerdo. Sí. Han dictado inclusive sentencias porque cuando han habido investigaciones, procesos, etcétera, etcétera, ellos ya han determinado la culpabilidad, ¿cierto? Y cuando algún juez se ha atrevido a contradecirles y a dictar un sobreseguimiento o confirmar la inocencia de alguien, enseguida no han visto más manera de vengarse que destruir a la gente inocente y o a los abogados que hemos patrocinado en defensa legítima y legal. Esto, por ejemplo, de la privación de mi vida fue producto de que uno de estos, yo les digo, pelos comunicadores, fueron a golpear las puertas de la embajada y a darle la información de que yo había defendido a un corrupto. ¿Es cierto? Pero créanme que eso a mí no me importa. Porque yo miro lo mismo que está mirando usted. Ustedes han perdido terreno dramáticamente los medios tradicionales y los medios corporativos. Han perdido territorio por culpa de las redes sociales o los nuevos medios de comunicación que hay en las redes sociales. Usted verá que ellos, cuando migran a las redes sociales, no tienen la misma aceptación de la gente. Claro. Ellos han dejado de tener lectores y han dejado de tener espectadores. ¿No es cierto? Las sintonías han desabrajado dramáticamente. ¿Y quiénes están subiendo? La gente de redes está subiendo. La gente de redes. Claro, que como contraposición usted encuentra una serie, como decía Cuelo, me parece. Dice, ahí el problema es que ahí en las redes también se da la palabra a una muchedumbre de imbécilismo. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar para poder expresarse libremente. Para tener libertad de expresión. Y también, para uno mismo alagarse la vanidad. Dice, mira, ¿cuántos ñatos me insultan? Pero para insultarme, ¿qué tienen que hacer? Tienen que leerme y ocupar tiempo para pensar qué contestar y escribir el insulto. Claro. Entonces, se nota que uno está llegando. Y lo mismo les pasa a ustedes. Para insultarles, tienen que escucharme. Por supuesto. Tienen que oírles, tienen que analizarles. Pero cuando ladra a Sancho, cuando ladra a Sancho, es señal que estás cabalgando también. Claro. Y además, como decía Churchill, el que no tiene enemigos es porque no ha hecho nada en la vida. Nada. Así es. Si usted y yo fuéramos unos pobres infelices, nadie se fue. Claro. Lo decimos o de lo que vivimos, no es cierto. Nadie se tomaría esta molestia. Pero una serie de estas faunas, de estas numerosas faunas, se toman esas molestias, dándonos la importancia que a veces nos merecen. Claro. Doctor, pasemos a otro tema. Creo que tengo un par de preguntas más. No sé cómo esté su tiempo. No, estamos bien. Ya. Me gustaría que me dé su criterio sobre lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un juez de la Concordia ha fallado a favor de una persona, un tercero, no un consejero de Participación Ciudadana, sino un tercero, que presentó una acción de protección y que justamente esto ocurrió la noche de este martes. Esto no es directamente una intromisión de la justicia en contra del ejercicio de la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente, es la intromisión de la justicia en otro poder del Estado, ¿cierto? En otro poder del Estado. A este paso, los que van a tener que fiscalizar y registrar son ciertos jueces. No todos los jueces, que afortunadamente sí hay jueces y fiscales que trabajan con decoro y con objetividad, ¿no es cierto? Hay jueces. Pero hay jueces asimismo que se inclinan por invadir territorio que no les corresponde. Por ejemplo, la decisión de la Asamblea, ¿dónde fue tomada? En Quito. Fue tomada en Quito. ¿Y dónde tiene que surtir de los efectos? En Quito. Claro. Porque es la privación de las facultades administrativas ilegales de un cuerpo policiado que funciona en Quito. ¿Ok? Y presenta un tercero, pues. La ecuatoriana no tiene derecho a presentar su petición. Pero la resolución es una grosera intromisión. Correcto. ¿Y qué debe hacer la Asamblea? Y nosotros entendemos, porque no se olvide, no se olvide que el Consejo de la Judicial, la Judicatura, fue salvado en la Asamblea Nacional. No se olvide que el presidente del Consejo de la Judicatura consiguió a sí mismo un recurso de similar catadura para regresar a sus funciones en el Consejo de la Judicatura. Entonces, aquí se está jugando con las posibilidades, con las facultades, con el derecho de ir y vuelta. Ese juez, por ejemplo, debería ser destituido inmediatamente, quien quiera sea. O por lo menos mientras se sustanque el sumario sustendido. Pero la Asamblea no puede hacer nada. Pero ¿quién le puede decir nada si es que también irá para otro lado el Consejo de la Judicatura? Correcto. Claro. Y la Asamblea lo que tiene que hacer es ratificar la decisión y notificar. Porque a guisa de esperar que el CNE le mande la lista de los que tienen que hacer el reemplazo, no puede poner en la congeladora la notificación de la resolución. Fíjese que no está notificada hasta este momento. Correcto. Tienes que notificar. O sea, ¿la Asamblea puede continuar con la posesión de los nuevos integrantes? Claro. Claro. Correcto. Y sacar una resolución pidiendo la destitución del juez al Consejo de la Judicatura bajo prevenciones legales. Ya. Doctor, la última. Bueno, vemos que hay una campaña adelantada en, no sé cómo estará en Quito, pero acá en Guayaquil casi que no hay paredes donde no se haya pintado ya de un solo partido político. Esas paredes vacías que están en algunos sectores de Guayaquil y populares. Pintan las paredes como que las paredes botan. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? Usted como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando vemos casi que una campaña adelantada no solamente en paredes, sino incluso se está usando recursos públicos para entregar raciones de alimento con publicidad de una candidatura. Repito, pasa por las personas que manejan las instituciones. En este mismo momento, el Consejo Nacional Electoral, sus direcciones provinciales deberían estar atareadas quitando las vallas que han puesto fuera de periodo electoral. No se olvide que las vallas, la propaganda electoral en televisión, radio y vallas únicamente desde el periodo electoral, dotadas por el Consejo Nacional Electoral. Él no puede poner una valla de su propia fuente. Pero no se hace absolutamente nada, nada. Y no actúa porque dice, no, nadie ha presentado una denuncia por escrito. Pero, pero, aquí viene el perro. En todo el país se ha mantenido esas vallas, se ha mantenido esa propaganda. Pero cuando el presidente de la licencia puso un tuit, brincó enseguida el Consejo Electoral de Manarín. ¿Y qué hizo? Bajó las pancartas, las vallas, donde aparecía Correa. Las vallas de la ERP, me parece que es lista 5. Así es. ¿Quién es esto? De razón que, lo que manifiesto. Es que aquí acaso, acaso en Quito no se ven los voces que pasan con propaganda de candidatos y candidatas aconsejales y alcaldes de la ciudad de Quito. Solo donde sale Correa, venga para acá. Increíble, increíble. Claro. Doctor, ya si la última, no sé si me pueda responder esta pregunta. ¿Cómo anda el tema político en Quito? ¿Quién va a ganar la alcaldía de Quito, desde su punto de vista? Me parece, me parece que... Que Yunda tiene una posición privilegiada con respecto al resto. Me parece. Yo creería que si las cosas se dan tal como están en este momento, él es el próximo alcalde de Quito. ¿Y quién le sigue? Yo creería que está Pavel Muñoz. ¿Cuántos candidatos fuertes hay en Quito? Con cierta distancia. Creería que los fuertes son Yunda, luego Pavel, luego... Y para de contar, porque para mí el resto es de la misma categoría de señor Paez, de Freyle. Freyle me parece que es un pelotón que hay al último, ¿no? Donde está una señora de apellido Jaramillo, otra señora, me parece que es Moncayo o algo así. Correcto. Al último. ¿Y la prefectura? La prefectura, yo creería que ahí hay también fuerza del binomio de Yunda, el que fue alcalde de Callambe. Correcto. También le veo bien posesionado. Ahí va a tener, Paola Pavón, creo que va a tener una pelea muy dura. Ella, en campaña, para no perder la curuleta, el prefecta, tiene que esmerarse profundamente. Correcto. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Encantado. Con todo gusto. Felicidades, cuídense. Abrazo. Gracias al doctor Jorge Acosta, analista político y expresidente del Tribunal Supremo Electoral hace algunos años. Hemos conversado de la coyuntura política, de varios temas, incluso hasta el tema político, al final de esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.